Frank Castel, a quien doy la bienvenida y adelanto ya mi más sincera enhorabuena por este ya prestigioso galardón. Quería saludar también a quienes me acompañan, a doña Sueci Callejas, secretaria de Cultura de San Salvador, doña Gloria Calderón Sol de Oñate, del Consejo Municipal de la Ciudad de San Salvador, y a Rosana Méndez, que viene en nombre de la editorial Valparaíso. Esta sala, que es nuestro antiguo salón de música, hoy en día llamado Sala Cervantes, es quizá nuestro lugar más íntimo y más bonito de la casa, y el que siempre elegimos para hablar de poesía y para leer poesía. Yo creo que es un sitio con mucho encanto. Aquí presentamos habitualmente poemarios y galardonados de ciertos concursos, y aquí presentamos, tuvimos el gusto de hacerlo hace ya dos años, al primer premio hispanoamericano de poesía. Ya es esta la tercera edición, como estaba comentando. El primero, si recuerdo bien, fue para Luciana Jadmín Coronado, bonaerense. El segundo para Javier Alvarado, panameño, y ahora tenemos a un cubano con nosotros. Este premio nació, creo que no equivocarme al decirlo, gracias al impulso, a la iniciativa del que entonces era director del Centro Cultural de España en San Salvador, Fernando Fajardo, y, por supuesto, de la Alcaldía de San Salvador. De esta conjunción mágica de astros nació esta magnífica idea que veo que va tomando poco a poco más y más cuerpo, porque se han sumado ya a estos patrocinadores la UCI, a cuyo director saludo cordialmente a todo su equipo. Bienvenidos también a la Casa de América y enhorabuena por este nuevo nombramiento, Pablo. Y también el Ayuntamiento de Madrid, junto, por supuesto, con el directorio de Paraviso, que ha sido la que desde el principio ha estado apoyando estos premios. Así que yo creo que es un premio con un ya recorrido importante y que tiene una proyección de futuro seguro que larga y que se va a consolidar gracias a la calidad de los poemarios que se están premiando y también, sobre todo, gracias a la voluntad de apoyo a la cultura hispanoamericana que está demostrando la ciudad de San Salvador, a quienes, por supuesto, agradezco que contribuyan de este modo a dar a conocer mejor a los poetas en lengua castellana. Así que, sin más, le voy a pasar ya la palabra a Sueci Callejas para que hable de este premio. Ah, perdón. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. De verdad que es un placer estar acá en mi calidad de síndico de la ciudad de San Salvador en esta tercera edición, tercer premio de esta iniciativa, que, como ya lo han mencionado, es una iniciativa que coayuva a divulgar la poesía, la literatura de toda Iberoamérica y darle el volumen que de verdad debe de tener a nivel mundial. Quiero expresar un especial saludo a don Santiago Mirales Huete, una persona que, bueno, conoce nuestro país porque estuvo destacado allá, y eso creo yo que es un gran honor para nosotros saber que ahora pues tiene a su cargo este lugar tan hermoso como es la Casa de las Américas. También saludar a Roxana Méndez, al verdadero protagonista de esta tarde, que es Fran Castel, a quien ya tuve el gran gusto de recibirlo en el seno del Consejo Municipal con el alcalde de la ciudad, y bueno, y tuvimos el privilegio de escucharlo también, recitar uno de esos bellos poemas que están en este libro. Y por supuesto, un especial saludo a Sueci, porque sabemos de que ella ha sido el motor que ha estado atrás de esta iniciativa. Como comentábamos informalmente, el Consejo Municipal de San Salvador recién asume sus funciones. Tenemos 30 días de estar como un nuevo gobierno municipal. Sin embargo, estamos convencidos que todas estas iniciativas que contribuyan a fortalecer la cultura a nivel iberoamericana deben de ser proyectos que deben de permanecer en el tiempo. Hay un compromiso real y total de parte de esta nueva administración, y ojalá, pues, que dentro de un año estemos nuevamente entregando el cuarto premio para la poesía hispanoamericana. Yo me quedaría ahí, porque creo que la palabra la debe de tener por quien nos ha reunido esta tarde acá. Así es que muchísimas gracias por su atención. Gracias, doña Gloria. Y ahora tiene la palabra Rosana Méndez, de la editorial Valparaíso. Y discúlpame, Rosana, quería antes disculparme ante el embajador que nos ha saludado y agradecerle que esté aquí con nosotros. Embajador, muchas gracias. Buenas tardes. Para Valparaíso Ediciones es motivo de alegría y orgullo estar una vez más en la presentación del Premio Hispanoamericano de Poesía de la Ciudad de San Salvador, por lo que significa este premio, pero también porque se lleva a cabo en Casa de América, que es un puente entre dos continentes. Estamos muy complacidos por el trabajo que hemos llevado a cabo conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Gobierno de San Salvador en los últimos tres años. El premio ha ido creciendo a través de este tiempo. Este año tuvimos 156 libros que venían de todo el continente americano y España, desde la Patagonia Argentina hasta Nueva York, pasando por Santo Domingo, Ciudad de México o Madrid, y eso estimula a seguir porque es una clara muestra de que el premio crece y no sabe más que crecer. También hay que mencionar que año con año los trabajos premiados han sido de países distintos, como ya lo han mencionado, de Argentina, de Panamá y ahora de Cuba. Este premio de Poesía es un camino y goza de buena salud. Quiero agregar que este año se ha doblado la cantidad de ejemplares impresos, lo cual es una alegría. Y como es habitual, el ganador estará firmando en nuestra caseta de la Feria del Libro, en la caseta 124, el día de mañana, desde las 7 de 7 a 9 de la tarde. Por otro lado, es una alegría que los organizadores originales del Gobierno de San Salvador, el Centro Cultural de España en El Salvador y Valparaíso Ediciones, se han sumado nuevas organizaciones que hacen su aporte a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y el Ayuntamiento de Madrid a través de su Secretaría de Cultura. Es pues esta noche de presentación y celebración por este nuevo libro y quiero felicitar al autor, Fran Castell, por este premio que lo ha traído hasta aquí. Gracias. Ahora tiene la palabra Suéfica Llejas. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias. En verdad, ninguno de nosotros creo que quiere aburrirles, pero sí les queremos contar un poco de cómo empezó este premio. En efecto, fue una charla de café. Fue una charla de café que fue tomando cada vez más forma, más forma, más forma. Y como pasa con las buenas ideas, sale de la nada. Y se une y va tomando forma gracias a la creatividad de muchos autores y actores que realmente le han dado cada vez más confianza a este premio. Ya llevamos en las tres ediciones más de 450 poetas y poetizas que han participado en este premio de todo Iberoamérica, que para nosotros fue una agradable sorpresa. Que, por ejemplo, eso nos haya dado la posibilidad de luego ofrecerle a la UCI esta idea loca que ya tenía cuerpo y que ha sido apoyada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas este año, sobre todo. Pero, obviamente, es el fruto de gestiones. A mí sí me gusta recalcar, aunque acabamos de cambiar de gobierno, vale mucho la pena también resaltar que este premio sigue estando acá y este día lo estamos presentando gracias a la buena voluntad y a la continuidad de las estrategias y de las acciones que se ejecutan desde un gobierno, en donde, creo yo, vamos caminando poco a poco, en San Salvador también, para que sea un gobierno no de partidos políticos, sino un gobierno para ciudadanos y ciudadanas que habitan las ciudades. Que nos vamos dando cuenta poco a poco de que las ciudades realmente no son estos entes abstractos sin contenido, sino que realmente la forman los ciudadanos y ciudadanas que habitan en ella y que van cambiando cada día con la cultura de la ciudad. Era importante para nosotros desde el inicio poder trabajar en premios y en marcas que distinguieran a la ciudad por lo que regularmente se nos conoce. Sabemos que San Salvador sufre de violencia, pero no solo somos eso. En verdad, los salvadoreños somos personas muy interesantes, que tenemos una cultura originaria muy interesante y que podemos, y tenemos este motor creativo que cambia cada día y que cambia esa ciudad. Así que creo que eso es lo que forma parte y por eso somos un gran continente, muy desconocido hasta el momento, que ahora está tomando fuerza, somos iberoamericanos. Y creo que este premio, gracias al poeta Frank Castel, que además se llama El solitario oficio de la resistencia, que es lo que hemos hecho nosotros, los latinoamericanos. Hemos resistido durante mucho tiempo, pero también es cierto que estamos viendo ahora el fruto de esa resistencia. Así que no los quiero aburrir, yo los quiero dejar con el poeta. Gracias a la UCI, gracias a Valparaíso Ediciones, gracias a Doña Goga, porque realmente el consejo y el alcalde, Ernesto Mason, que lo tenemos que mencionar también, es una persona que ha decidido apostarle a la continuidad de los buenos proyectos, ha decidido que los cambios sean solamente en aquello que se pueda mejorar y ha decidido continuar, continuar porque la ciudad siga creciendo, se siga rehabilitando, porque es lo que estamos viviendo en este momento, un proceso de rehabilitación y que poco a poco vayamos curando nuestras heridas, porque son recientes. Entonces, los dejo ahí, les agradezco su presencia, en verdad con mucho cariño, ha sido un viaje largo para todos, pero vale la pena. Así que gracias. Muchas gracias, Sueci. Y nuestro saludo también desde aquí para el señor alcalde de San Salvador. Sueci no ha querido contarnos que su viaje ha sido muy largo porque ha tenido problemas en el vuelo debido al volcán guatemalteco, así que desde aquí mandamos también nuestro mensaje de solidaridad y de sentimiento a los guatemaltecos por este terrible drama que una vez más asola a nuestra querida región de Centroamérica que no deja de estar castigada por los fenómenos naturales. Y ahora sí vamos a llegar al momento culminante de este acto que es cuando el galardonado, Frank Castell, va a hablar de su obra y leer algunos poemas. Cuando quieras, Frank. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Es la primera vez que salgo de mi país. Pasé unos días maravillosos en El Salvador. Muchos amigos, conocí muchos amigos. Y ha sido una experiencia increíble. Quiero agradecer también, aprovechar este momento, que estén dos compatriotas míos aquí. Yo, el Almaguer, artista, diseñador. Y Jorge Luis Rodríguez, que trabaja en director de la editorial en Villaclara. Y para mí es un privilegio que estén en este momento aquí conmigo. Voy a leer unos textos de mi libro, El solitario oficio de la resistencia. Un libro que demuestra cuánto puede curar la poesía, de cuántas cosas nos puede salvar y cuántas puertas puede abrir. Este poema se titula Mi amigo abre un pozo y encuentra un país. Está dedicado a José Alberto Velázquez, un poeta cubano. Es mejor cavar un pozo que sonreír sobre los puentes íntimos. La tierra se abre como una franja y yo descubro el tiempo de ser mi propio tiempo. Cavar, sentir la tierra, el aire o la consumación es la otra música. Cavar un pozo me hace libre y hasta sueño la continuidad de mi esperanza. Cavar, cavar, solo me queda el rastro, la piel del fuego en la humedad de los amaneceres. Cavar y resistir, cavar y ser el único, cavar y ver el cielo desde el dolor profundo. El solitario oficio de la resistencia. Palabras difíciles para un ser de raros trinos. Palabras amables y la vida permanece a oscuras. Morir con música o con patria. Morir con miedo a la intemperie. Nada mejor que una muerte continua. Nada mejor que el féretro en domingo. Nada mejor que el barro en el rostro. Nada mejor que el mundo en la sangre. Palabras difíciles para un hombre sin sueños. Palabras amargas sobre la piel o sobre el himno. Hay dos estados, dos vértigos, dos fugas que el alma asume. Patria e infinito. Hay un vacío sobre mí que asfixia cada verso. Pierdo el rostro cuando el rumbo se aleja y no siento mis pies. Hoy me arranco todo cuanto tuve y lo arrojo sin mirar hacia atrás. Palabras difíciles para un ser de raros trinos. Y voy a finalizar, no sé. Voy a leer tres textos. Un texto muy breve que se llama Censor, querido Censor. De eso lo padecemos todos. Me quitas, me quitas el aire y respiro. Me quitas la música y canto. Me quitas la fe y veo a Dios. Muchas gracias. Muy bien. Pues ha sido una lectura muy breve y nos deja a todos con ganas de seguir leyendo tu poemario. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario al poeta. Pues si no es así, le agradezco una vez más su lectura. Y me está más sincera. ¿Hay una pregunta? Ah, sí. Una sincera enhorabuena. Gracias, Sueci. Gracias, doña Gloria, Rosana, por estar aquí con nosotros. Enhorabuena, por supuesto, a Valparaíso, a la Alcaldía, a la UCI, al Ayuntamiento de Madrid y al Centro Cultural en San Salvador por esta iniciativa. Y ya saben que está el libro esperándoles en la puerta si quieren adquirirlo. A todos, muchas gracias y hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Gracias. Gracias. Aplausos.